No sé, la cámara de noche capta súper bien, pero... ¿Cómo está? Mira ese árbol. Ay, no, se ve muy fuerte a los árbol. Quiero que mire que está oscuro. No hay nada, estamos... A ver si pongo la luz. Después de esa noche difícil que pasamos ayer, ahora... Ahora, yo estoy en iglesia, voy a entrar. Tengo que darle algo a mi mamá. No dormimos casi nada, porque Joey, Joey, ya le quedó miedo y todo. Pero bueno, voy a entrar a la iglesia. De ahí me tengo que ir a trabajar porque ayer no fui a trabajar. Entonces voy a entrar. Vivir, Señor. Vivir, Señor. Si tú no estás. Si tú estás conmigo. No sé vivir. Eres el motivo para seguir. Para seguir diciendo y sonreír. Comenzando con el nacimiento de Juan el Bautista. Y como Juan nació cuatro meses... Nació meses antes de Jesús, al comparar ambas fechas, podemos darnos cuenta de la fecha aproximada en que nació Cristo. ¡Váyanla! Buenas tardes a todos. Ya son las dos de la tarde. No he blogueado estos últimos días porque tuvimos winter storm. Bueno, no winter storm. Tuvimos... Bueno, sí, winter storm. Hubo viento, lluvia. Ya estuvimos sin luz. El domingo, pues, yo no hago nada los domingos. Y ayer lunes estuve haciendo el contenido del Bullet Journal que me agarro casi todo el día y toda la noche y terminé hoy martes. Hoy es martes. Hoy tengo clase de canto con los muchachos. Pero vengo a la tienda a buscar botas para mí porque no tengo botas en situaciones de que llueva, caiga hielo. No tengo botines de otoño y no de invierno. Entonces, van a ver aquí si consigo botas. Ayer fui a buscar y no me convencieron las botas. Entonces, van a buscar eso. Y voy a ir a Ibrachí a buscarme un bálsamo labial. Porque miren qué secos se me ven. Hasta se me pone blanco aquí. Bueno, pero por eso voy a ir aquí a buscar eso. Y bueno, tengo media hora. Bueno, 40 minutos más o menos para estar aquí en la tienda. Y voy a ver primero mis botas. Así que eso fue lo que pasó. Y en la mañana, pues, estaba terminando el vlog y dándole los exámenes a Coco. De hecho, no ha terminado. Cuando regrese, tiene que hacer el de inglés. Entonces, pues, esta semana está muy, muy ocupada. Esta semana no creo traerles mucho contenido. ¿Verdad? Los vlogmas era algo que quería traer un poco diferente en el canal. Tampoco es que nunca dije que lo siga a hacer todos los días. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Y bueno. Ahí vamos. Bueno, voy a entrar porque no quiero perder mucho tiempo. Voy a buscar mis botas. Yo salí, ya compré mis botas. Y compré dos productos en Yves Rocher. Yves Rocher es una compañía francesa o belga. No, hay francesa, creo. Les voy a mostrar los productos que compré. Pero cuando ya venga de buscar a Joey Joey, porque ya son las 2.41 y sale en 9 minutos de la escuela. Y pues voy a ir a buscar a mi niño. Bueno, no. Lo voy a hacer rapidito el haul en el carro. Y esta tienda está muy cerca de mi casa. Ya compré mis botas y van a llegar el jueves. Me van a llamar. Me salieron súper baratas. Bueno, todavía no las he pagado por completo. Solo dejé un depósito. Pero están súper baratas. Entonces, estoy súper contenta por eso. Vamos a buscar a mi Gordoñez. La señora Moon. La señora muy, muy, muy atenta. Les quiero mostrar lo que compré. Me compré un bálsamo para los labios. Que es este. Tiene un poco de tinta. Este es al sabor de mora. Lamerate. Y compré este gel de ducha que es mini. Solo se necesita una gotita para... Una gotita nada más. Para hacer 40 lavados. Entonces, este es al sabor de granadilla. Son productos naturales. Y brechis todo lo hace natural. Mmm. Y creo que voy a hacer un haul de y brechis. Comprando productos para el rostro. Ya que yo tengo mucha necesidad. Sobre todo con mi ojo. Este. Y sí. Súper, súper cool. Que pude... Comprar. Esos dos productos me salieron $5.95. Los dos productos juntos me salió $5.95. Aunque la botellita del producto de lavar el cuerpo me costaba $8.95. Pero como soy nueva cliente, pues me dieron... Uy, ya se me cayó. Pues me dieron rebaja. Entonces, por eso. Cute Fluff's. ¿Es aquí? Bueno. Estoy aquí en un estudio. Ustedes ya conocen el estudio. Obviamente que lo conocen. Porque terminé el Bullet Journal. El Setup del mes... Bueno, al ser de mi nuevo año, voy a estar usando el bullet journal como agenda, pero voy a estar también haciendo una agenda, ya que hice la encuesta y mitad me dijeron sí bullet journal y mitad me dijeron sí agenda. Entonces, igual voy a hacer los dos, estoy tomando en este jarrón agua, me tomo dos de estas, pero no les puedo dar un sneak peek porque, pues es sorpresa, ya lo terminé de grabar y tengo que empezar a editar, pero eso va a ser después porque tengo que editar un video que lo tengo ya en la computadora, que es fácil de editar, lo voy a subir para mañana. Bueno, no les digo tampoco lo que es sorpresa, entonces, pero, pero, pero quiero hacerles una pregunta. Yo tengo aquí conmigo, a ver si lo puedo agarrar, esta caja. Y tengo conmigo, voy a mostrarlo al revés. Tengo aquí conmigo stickers y postales. No les había dicho que había hecho stickers el año pasado, de hecho están hechos desde el año pasado. Y había dicho, tengo un video especial, pero nunca se lo subí, porque donde yo había abierto mi tiendita era en Etsy. Voy a ponerlos acá. Lo había abierto en Etsy, pero Etsy cobraba casi $35 dólares por envío. Para algo que no considero que vale $35 dólares. Tampoco no los puse en Instagram. Lo único que yo mostré en Instagram fueron unos separadores que están hechos en acuarela. Solo eso mostré y yo dije, viene un proyecto. Y el proyecto nunca vino, porque no me gustó el envío y a veces le entra a uno el miedo de que nadie lo va a comprar, de que nadie le va a gustar. Y de hecho, tengo, si se acuerdan ustedes, el año pasado, yo les hice un video, se los voy a dejar acá arriba para que lo vayan, para que, para que no vayan a ver, ya ustedes saben. El principio, el principio del libro que estoy trabajando. Y de hecho, el libro, para llegarlo a completar, tengo que escribir la introducción y todo. No es fácil escribir un libro, porque escribir una historia. Y les mostré esta que la quiero ir a mandar a imprimir. Estoy haciendo, bueno, tenía mi tienda en Etsy que se llamaba Lula Art Illustration. A ver si se llama así, Lula Art Illustration. Porque Lula viene siendo lo que yo soy. Ustedes ya saben la historia de Lula. Y nunca les mostré el proyecto, nunca hablé del proyecto. El proyecto, el proyecto lo dejé así y ya no lo continué. Porque, pues me dio también ese miedo de que quién lo va a comprar. Quién, a quién, quién me lo compraría, a quién no le gustaría. Y me entró el miedo de ver también, este es otro que quiero hacer para que sea una postal. Prácticamente, me dio miedo. Y ya no les enseñé la tienda, ya no les enseñé. En ese video les muestro mucho, pero tengo mucho más arte ahora. Les muestro el proceso creativo que va a mi mente, porque este, aunque no está terminado. El león y el tigre no se han terminado porque son bien completos. Está a la mitad. Este es con lápiz y el tigre también. Les muestro el proceso de creatividad cuando yo hago lo que estoy pensando para mi libro. De hecho, ustedes han visto la portada del libro que es. Esa es la portada del libro. Bueno, creo que es la portada del libro. Estoy pensando que sea un libro así a lo largo. Y que sé el texto y la historia. Por eso que en. En esta parte. Lo tengo de esta manera. Son lo que yo he pensado. Lo que yo he pensado para ilustrar ese libro a los niños. Y esta es una escena. Este es otro. Esto no son escenas juntas. También tenía esta portada que la pudieran usar también porque el oso, el conejo y la abejita son amigos. Que se encuentran en el camino. Prácticamente lo que les quiero decir es que sí me dio miedo presentar eso y que nadie comprara. Porque él sí es como YouTube. Que cuesta que lo encuentren a uno. Y pues lo tuve un tiempo sin mencionárselos a usted. Yo dije voy quiero ver si realmente puedo vender nada y no vendí nada. Entonces me dio miedo y tengo los stickers aquí conmigo y tengo cartas postales también. Porque me da como pena que no les guste y me diga no pues y que nos interesen. Entonces tengo cuatro. Cuatro stickers. Y tengo cuatro postales. Me falta una. Tengo cuatro postales también. Pero sí. Eso es lo que les quería decir que a veces a uno le da miedo el fracaso. Y por el fracaso pues a veces no hace nada. Pero estoy queriendo seguir haciendo mis stickers. Y quitarme ese miedo. Tengo que quitarme ese miedo. Pero en fin. No sé dónde están los separadores. No sé qué se hicieron. Eso era lo que les quería platicar. De pronto les tengo estoy haciéndole unas pixitas a Joey Joey. Chau. Chau. No sé qué se tienen. Chau. Chau. No sé. Chau. Gracias.